¡Suscríbete al canal! 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 Tranqui, cálmate Es por tu culpa, pendejo ¿Podría darme una buena ducha? Cállate Buenos días, chicos Oh, es por la tarde Aquí es difícil saberlo Oye, idiota Por las escaleras Viene saliendo un prisionero Abre la reja Bien, encantado de verte Qué humedad Bienvenido a Panamá ¡Ey, gringo! ¡Vin lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Te lo mostraré cuando regrese Déjanoslo a nosotros ¡Los encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Ey, ey, tranquilízate Parece que tienes fans Sí, mi amado público Abre la reja ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete Sabes que hablo un poco tu idioma Espera ¿Qué has dicho? Pronto lo descubrirás Te lo advertí No escuchaste ¿Qué está mirando? Nada, digo Nada Bien Bien ¿Y a dónde vamos? Ya lo verás Por favor ¡Para! Para ¡Para! Tú adelante Sí, esto no es nada sospechoso Oye, esto no se parece en nada a la oficina del alcaide A la izquierda Estoy en ello Por aquí ¿Por aquí? Llegamos Vale ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes a encontrar allá arriba Quiero una parte Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso, tiene 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí Sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ah, ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles Ah, aquí Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Oh, por Dios Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale Haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga La carta Por favor ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte No te rompas el cuello Ya Esa es la idea ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí Bajo el banco de trabajo Junto a las cajas Allá vamos, pan y comido Premio Manos a la obra Muy bien, esto me servirá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Creo que me puedo deslumar Engancharme a Sam Ya verás cuando se lo cuente a Sam Adelante y arriba Tengo que encontrar la celda más alta Cuesta creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas Esperando la horca Vale Y ahora Es increíble que este sitio siga en pie Los españoles sí que sabían construir prisiones ¿Cuántos piratas morirían aquí? Venga ya, tengo que soltarlo Esto mola bastante Qué faena Sam se lo está perdiendo Vamos allá La celda de Burns ¿Celda? Parece más una suite Vale ¿Por dónde empezamos? El sol y la luna Símbolos alquímicos para el oro y la plata Un momento Había algo así en la carta Bueno, es parte del símbolo Ah Ahí está la otra mitad Entonces Esto está mejor Vale un signo del Zodíaco Sagitario Y el signo De Scorpio Estos gravatos y rayas tienen que significar algo Diez y dos en números romanos Vaya Mira esto Digna factis recipibus Supongo que será esto Vale Toca volver Ojo con ese primer escalón Bajando ¿Y ahora qué? A ver cómo se las apaña a Rave Me he hecho el hombro puré Ahí está Valgas Quiero una parte Quiero participar Yo te daré participación ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Lo conseguí! Esto es otra cosa Lo conseguiste ¿Qué encontraste? ¿Brake? ¿Qué? El sitio estaba limpio Si hay pistas ocultas en alguna parte No di con ellas ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta No sé Quizá hubiera otra torre Que se derrumbó hace siglos Mierda ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Ah, sí, puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien, bien, genial Ve a consultarlos a ver Qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo De este embrollo Bien, chequearé los archivos Sí Voltea Muy bien Cuando acabes de hablar con él Ven a verme Claro Gringo Si te descubro peleando otra vez Te vas una semana al hoyo Buena actuación, vagas Casi tan buena como la mía Mierda ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta Lo siento, chicos Tengo que irme Claro Te vas cuando estás ganando Para ti Dios Te ha dado un buen repaso ¿Estás bien? Bah, un día normal en la oficina Vamos Eh, eh, eh No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón No, teníamos razón Ahora encontramos a Rave y... Ah, Rave No, no empieces, por favor Ah, venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece este rico gilipollas ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas No es verdad Ni una Te guste o no Sin Rave Sin Vargas No entramos aquí Y hablando de Vargas Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó Bien Después de leer la carta Ah ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte Ah, mierda Rave, si alguien más descubre esto... Ah, ya lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes Muy bien Vamos a un sitio algo más... Privado Ajá Vale, está despejado Bueno ¿Qué tenemos? Ah, mierda ¿Eh? Eh ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Ah Madera con oro y plata incrustados Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Cierto No tiene corona de espinas Está atado a la cruz Y... Si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción Ah Ah Digna factis recibimos 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 la recompensa que hemos merecido Fíjate El crecer en un orfanato católico Es Santimas Sí, el ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis Ah, vale Durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Uno de ellos se burló de él El otro, este tipo Se arrepintió Aceptó su castigo con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso El ladrón arrepentido Sí ¿Qué? Ya lo tienes Hay una catedral de San Dimas En Escocia Espera, la última vez que se vio a Iberí fue en Escocia No puede ser casualidad Tenía mis dudas con vosotros dos, pero Busquemos a Vargas Vámonos de esta pocílaga A ver si adivino ¿Este es el tipo con el que te peleaste? No sabía que tenía tantos amigos Le dije que no habíamos terminado Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar Aquí no sales Eh, ¿sabes qué? Tú no te metas Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!